La llegada de la primera ambulancia con algunos de los heridos o con algunos de los heridos... Muchos ya vienen llegando también acá con una de las auxiliares de vuelo, también viene pues estable la paciente... Está muy difícil la entrada al sitio, porque si no son carros con 4x4 no es capaz de llegar al sitio y hay que entrar en reversa, entonces está muy duro, pero hay muchos heridos.